Fallece Fernando Colunga a causa de un maligno cáncer. Fernando Colunga, reconocido actor mexicano, falleció recientemente tras una dura batalla contra el cáncer de hígado. La noticia de su muerte ha conmocionado al mundo del entretenimiento y a sus seguidores, quienes lo recordarán por su talento y carisma en la pantalla. El cáncer de hígado que padecía fue diagnosticado hace algún tiempo, y desde entonces, Colunga se embarcó en una lucha incansable contra esta devastadora enfermedad. A pesar de su espíritu valiente y el tratamiento médico intensivo al que se sometió, el cáncer fue implacable y lo consumió por completo, debilitando su cuerpo día a día. A lo largo de su enfermedad, Colunga recibió el apoyo constante de su familia, amigos y colegas, quienes siempre estuvieron a su lado, brindándole ánimo y esperanza. Su valentía y fortaleza durante este difícil periodo son recordadas con admiración y respeto. El funeral de Fernando Colunga se llevó a cabo en una ceremonia privada, rodeado de sus seres queridos más cercanos. En un ambiente de profundo respeto y cariño, amigos y familiares despidieron al querido actor, compartiendo recuerdos y anécdotas de su vida y carrera. Las muestras de afecto y las palabras de consuelo inundaron el lugar, reflejando el impacto positivo que tuvo en tantas vidas. La muerte de Fernando Colunga deja un vacío enorme en el corazón de sus seguidores y en la industria del entretenimiento. Su legado artístico y su espíritu luchador perdurarán en la memoria de quienes lo admiraron y disfrutaron de su trabajo.